Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de milonga por mi menor. Como ya explicamos en los vídeos de Aprende a componer, el flamenco coge los acordes de manera distinta a la armonía clásica, con lo cual los tonos principales que tenemos son el mi menor, el fa, fa sostenido mayor, séptima, el sol, la menor, si séptima, do séptima y re séptima. Prácticamente con esos acordes podemos tocar la mayoría de las falsetas de milonga. Las falsetas que yo voy a hacer hoy son de creación propia y las he hecho a lo largo del tiempo. Bueno, hoy vamos a tocar al aire, sin cejilla, y empezamos. Vamos a empezar por una falseta por aquí arriba. Aprende a componer, sin cejilla, y empezamos. Bueno, esta faceta se empieza en el 7. Yo lo tengo marcado, y ponemos como si fuera el La menor, pero con el dedo aquí, ¿ves? Se quedaría así. Esto es como el La menor, que es con la quinta. Esto sería, este sería Do, séptima, Re, séptima. Es como poner, quitarle este dedo y formar esto, ¿vale? Entonces sería, la segunda sería... Aquí podría servirte como falseta y luego hacerle el cierre, ¿no? O la entrada. También podemos seguirla. Y ahora, fíjate, esto es como un La menor. Un La menor con dos tensiones, la séptima y la novena. Sería La menor con la séptima aquí y la novena aquí. Pero la formamos de esta manera. Esto sería un Mi menor con séptima, ¿ves? La séptima y la trecena, como si fuera esto. Pero lo hacemos aquí. Entonces repetimos el La menor. El Si séptima con el dedo aquí, con la novena. Fíjate que el acorde más raro es un Mi menor con el séptima mayor. Bueno, ya tenemos la primera falseta y vamos a por una más facilita, con cejilla al 5. Y esta va con la cejilla al 5. Sería como un Mi menor, ¿ves? Aquí. Repetimos. También hay un trémolo un poquito largo. Y bonito y fácil. Este trémolo. Este trémolo sería con el Mi menor, ¿ves? Con el La menor. Y ahora con el Do, ¿ves? Do. Otra vez La menor. Esto sería como el Re séptima. Esto sería como el Re séptima. Y vamos a Sol. Y una entrada fácil sería... Y una entrada fácil sería... Por ejemplo. Todo esto lo puedes combinar tú, como quieres. Ahora vamos a hacer este mismo trémolo que hemos hecho. Si no lo quieres hacer tan largo porque tenga cejilla o algo y no te cabe. Podemos hacerlo más cortito. Sería así. No. 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 un séptima vez y ahora este la es un poco más largo con la segunda ya aquí y ahora arrancamos aquí Estas son notas dobles, ¿ves? Do y Do Si y Si La Sol Fa Mi También tenemos otra falseta que está en la última y esta va con mi menor se podría meter por granaina también, como algunas de estas, pero la podemos utilizar para la milonga, aunque la milonga no admite demasiada fe. Creo que es una falseta de las falsetas en medio porque es como un romance de letras y, pero bueno, por tener algo. y, pero bueno, por tener algo. Esta sería así, empezando con el arpegio. Empezamos con el apejez de arriba Esto es como un sol Pero con la séptima mayor Este dedo iría aquí Lo ponemos aquí Bueno, y esto ha sido todo Espero que sirva Y hasta la próxima Que será por alegrías por do ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!